El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, se reunió con el embajador de Colombia en Brasil, Darío Montoya, con el fin de identificar los puntos en los que se debe trabajar para lograr establecer alianzas estratégicas. De acuerdo con la Alcaldía de Montería, Agro 4.0, Turismo y Formación del Talento Humano, son algunas de las oportunidades que se pueden abrir entre Montería y Brasil. Para avanzar en este proyecto, lo primero que se debe considerar es el turismo, indicó Nicolás Casafranco, de ProColombia en Brasil. La primera forma de que nos conozca es el turismo, señor alcalde. Para que el brasilero conozca y tenga interés de generar un encuentro o un trabajo bilateral con la ciudad y con el gobierno de la ciudad, tiene que conocernos. Tienen que haber brasileros en Montería. El brasilero que es una persona, como lo decía el embajador, amable, querida, que le gusta el lazo estrecho. Y las personas de Montería tienen, gracias a Dios, esa linda característica. Tenga la certeza que el brasilero se va a enamorar de Montería. Por su parte, el embajador Darío Montoya dijo que conoce lo que es Córdoba y lo que es Montería, por lo que tiene claro sus potencialidades. Estamos listos para trabajar con usted. Yo, en particular, emocionado porque, como le digo, desde niño conozco que es Córdoba, que es Montería. De modo, alcalde, que aquí estamos listos y con ganas de trabajar con usted, con su equipo y con el sector privado de la región. El alcalde Ordosgoiti, a quien propició el espacio como parte de las acciones que se adelantan para la reactivación económica y la generación de empleo, indico lo siguiente. Nos complace mucho hacer esas agendas conjuntas y articular muy bien, articular muy bien, porque aquí le falta algo a esto, que es lo que hoy usted nos ha dado esa luz de esperanza, que lo tenemos desde Montería, con los gremios, también acompañados de ProColombia, es voluntad. Y esa es la que en este momento hay en esta mesa de trabajo, es la que yo siento que está en Brasil, con usted representándonos, esa voluntad está intacta para trabajar.